Los programas de hábitat tienen por objetivo promover la integración urbana y el acceso al hábitat digno en la Ciudad de Buenos Aires. Estamos presentes en más de 20 barrios, complejos, villas y asentamientos. Intervenimos en reclamos colectivos por condiciones dignas de habitabilidad y servicios básicos de calidad. Dentro de los procesos de urbanización aprobados, acompañamos a las familias para que se garanticen sus derechos. Es fundamental que la voz de los vecinos y vecinas sea escuchada en los espacios de decisión. Para ello, trabajamos priorizando la participación comunitaria. Además, asistimos a defensores y defensoras y a los habitantes de los barrios con apoyo técnico para fortalecer la defensa de sus derechos. Gracias por ver el video.